Hoy es un día clave para Renzo Antonelli y toda su familia. Los médicos deciden sobre un nuevo trasplante. Nos vamos en vivo al Hospital Garrahan. Está trabajando allí Silvia Fernández para saber cómo es el estado de salud de Renzo a estas horas. ¿Cómo te va, Silvia? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Y una noticia alentadora porque el corazón que le fue trasplantado a Renzo hace nueve días está funcionando sin asistencia desde hace 18 horas. Ustedes saben que durante el fin de semana recibió ayuda mecánica porque el corazón no le alcanzaba una Ferrari, cuerpito de Enzo, con un corazón de un Fiat 600. De esta manera definió su abuela lo ocurrido con el corazón. ¿Por qué no funcionaba como esperaban los médicos? Lo cierto es que durante el día de hoy se le van a practicar más pruebas para determinar si se queda con el corazón trasplantado o finalmente es sometido a una nueva ablación. De hecho, Renzo ya figura en la lista de emergencia del INCUCAI ante la posibilidad justamente de que aparezca un nuevo órgano. Pero hoy muy tempranito hablaba su abuela Patricia y esto decía sobre el estado de salud del chiquito correntino de tres años. Bueno, Renzo está espléndido. Renzo ha tenido una buena noche y bueno, está a la espera de este retrasplante porque el corazoncito que le pusieron el día domingo no está dándole la energía que él hoy necesita. Es un 50, un 60% de la potencia y bueno, Renzo demanda más hoy. No es rechazo, como vengo diciendo desde el primer momento, no hay rechazo, es un corazón perfecto, en un cuerpo perfecto, pero no está cumpliendo las expectativas que Renzo necesita hoy. ¿Qué van a hacer los médicos? Y los médicos, todo lo que esté al alcance de ellos. Es un equipo humano y equipo médico muy importante. Y bueno, van a hacer hasta lo que ellos puedan, o sea, lo que esté en sus posibilidades. Ya saben ustedes, está nuevamente en lista, pero no porque es Renzo. El INCUCAI ha decidido esta segunda oportunidad porque él está óptimo, sus otros órganos están funcionando perfectamente y él está bien, simplemente que ese corazón no está cumpliendo las expectativas. No hay rechazo, se ha hablado tantas cosas, se ha dicho, se ha escrito tantas cosas y no es así, porque si hubiera sido rechazo, hoy no estaríamos haciendo esta nota. Porque cuando existe rechazo, por lo que tenemos entendido, cuando existe rechazo al órgano, es porque el cuerpo va a seguir así, rechazando cualquier órgano que venga. Por supuesto, estamos todos haciendo fuerza por Renzo y por su familia.